Hola, guapo Que bueno estás ¿Vienes conmigo? Bien, mon chéri Te estaba esperando Qué bello que sé Estamos aquí Tú y yo Por si quieres derrochar Un ratito De amor que bueno Sin freno Derrochar Estamos como estamos Para el desenfreno Para que después Las mujeres Te saquen Todo el sensual Todo el caudal ¡Ey, dispenda! Tú Dirás dinero de amor Nunca digo que no Más yo digo que ¡Sí! Cuando me diges ¡Quieres! Si me eliges a mí Ven, ven Si me llamas yo Voy, voy Voy, voy A cambio me das Dinero Un cheque Monedas A cambio ¡Ey, dispenda! ¡Ey, dispenda! ¡Ey, dispenda! ¡Ey, dispenda! ¡Ey, dispenda! ¡Ey, dispenda! Tiras dinero y amor